Si puedes ser el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que sois. Si puedes ser el rey, el rey de mi vida... La charla de hoy se titula Joven Discípulo-Misionero. Esto es una palabra o conjunción de palabras que se ha inventado el Papa Francisco. O sea, el ponerle el guión, el no separar discípulo de misionero. Y yo antes de empezar con la introducción, voy a recurrir... Os voy a dar un truco genial para la vida. Veréis que os va a servir mucho. Os va a servir mucho porque hay que recurrir a la sabiduría ancestral. De los sobres de azúcar. Entonces, genial. Te vas a tomar un café en algunos sitios y te ponen unas frases. Dice, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. ¿Vale? Y todavía tengo otro. Este es de Después del Café. Quien quiere hacer algo, encuentra un miedo. Un miedo no. Un miedo también. Encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Esto también nos suena mucho. Porque lo vivimos también en primera persona. No, ya estabais diciendo... Ah, sí, sí, yo conozco a tres o cuatro que le va a dar el sobre de azucarillo. No, no, no. Siempre adribuáremos las cosas a nosotros mismos que iremos mejor encaminados. Bueno, pues estas dos cosas son importantes a la hora de pensar en la evangelización, en la visión. Porque la meta, que dirá en la anterior... Pues la meta la tenemos clara o la deberíamos de tener clara. Y porque la meta sea costosa, o no veamos frutos, o no veamos... O cada vez, a veces la vemos más lejos. O vete tú a saber. O a veces la vemos muy cerca y el día siguiente la vemos fatal y borrosa. Pues cambia el plan. Porque la meta nosotros la tenemos clara. Que es llevar a Cristo a todo aquel que no le conoce. Y eso es irrevencible para todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí sentados. También sabéis una cosa. Todo lo que voy a decir, ya lo sabéis. O sea, no voy a inventar la pólvora. Seguro, porque está inventada por los chinos, creo, hace muchos años. Pero bueno, a lo mejor nos ayuda a refrescar a todos. Bueno, el primer punto sería. La vocación cristiana es vocación al apostolado y a la misión. Esto sería como la introducción, ¿no? Al apostolado y a la misión. El primer punto es de la vocación y la misión al discípulo misionero. Os voy a hacer otro secreto. Si en algún momento me quedo en blanco, yo me puesto fotos que me puedo enrollar con cada foto como tres cuartos de hora. Con lo cual, ya tengo salvada y además no se va a notar. Os lo digo, pero no se va a notar. Pero si os voy a contar algo, ¿por qué pongo esto, no? De vocación a misión, discípulo misionero. Bueno, este es Monseñor Gerardo, es el obispo donde mi esposa y yo estuvimos dos años en Perú. O sea, nuestro obispo en misión, ¿no? Monseñor Gerardo, un franciscano. Estuvo más de catorce años viviendo con los indígenas. Y ahí lo que estaba haciendo es mirar planos de autocad. Planos de autocad para la construcción de un colégio. Bueno, pues es un obispo que sabe leer planos de autocad. Entre otras muchas cosas. Y esto está claro lo que es, ¿no? Pues es la fiesta de la Almudena, nuestra patrona, ¿no? Bueno, pues donde nosotros tenemos nuestra misión diocesana, ¿no? El envío misionero lo recibimos del obispo. Decía San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Cristi Fidel Slaizzi, decía, al hablar de la vocación y la misión de los laicos, que no se puede dar una sin la otra. Es decir, los laicos tienen esa vocación a la misión. Y Francisco, que es lo que comentaba antes, ha quitado la I y ha dejado discípulo misionero, con guión. Ser cristiano, estar bautizado, incluye una exigencia hacia el apostolado. No podemos decir, esto no va conmigo. Mira, yo lo del rosario, venga, va, uno de vez en cuando. Pero no se da. Pues mira, a mí me gustan mucho estas adoraciones, así... De paso, aprovecho para agradecer a las misioneras o latas de María Inmoculada, que hoy han preparado la adoración, al Padre Juan, que es el párroco, nuestro párroco, que nos ha expuesto al Señor. Bueno, pues, yo solo la adoración, porque es que siento tanto... Es que siento tan cerca al Señor. Pero claro, cuando la señora o el Señor este pesado habla de misa, empieza a preguntar qué es esto, que no hable, que me calle, que suba, que baja, que me he vestido mal, que... No, pues eso ya no, ya hablar con ese Señor, pues me resulta muy pesado. O yo apostolado sí, pero solo entre los chicos guapos. Por aquí tampoco es, ¿eh? O sea, tenemos esa exigencia por ser bautizados al apostolado. Y el Papa, en la Gaieti Gaudium 120, no voy a leer el texto entero, porque es largo, dice que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Y hace referencia a la formación. Dice, no necesitamos mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. Es decir, por un lado el Papa nos recuerda que es necesaria la formación. Dice, no se necesita mucho tiempo. O sea, un poco de tiempo se necesita. Pero dice, pero no mucho. Porque esto es verdad que es una excusa que tenemos muchos laicos. Y esto, somos los laicos los que lo tenemos. Cuando se nos pide algo, dices, no, perdona, yo es que esto me supera. Yo no estoy formado. Esto ya es nivel 5, high level. Yo, mira, catequesis de niños callados. Que no hagan preguntas difíciles. O sea, maniquís. Ahí sí. Yo ahí le doy lo que haga falta. Ahora, si me vas a mandar a confirmación con los leones, para que sea mártir de la iglesia, pues mira, no. Búscate a otro porque yo esto no estoy preparado para ello. Pues fijaros, yo, que he sido un anciano militante de la acción católica, me enseñó muchas cosas de la acción católica. Es decir, que muchísimas. Sobre el apostolado y sobre el laicado, todo lo que sé, lo sé de la acción católica. Y lo sé porque me lo han enseñado formativamente y experiencialmente. Y mi ser diocesano lo he aprendido de la acción católica. Si algo aprendí es una frase que me dijo la encargada, o sea, una responsable de la acción católica, cuando me pidió que fuera yo responsable de otra cosa. Y yo le dije, no, 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 yo no estoy formado. Yo en ese momento no sé si era excusa o no, ya no me acuerdo. Seguramente es la excusa. Pero bueno, yo le dije, no, no, no estoy formado. Y entonces ella me sacó un librito, creo que es verde, que se llama Ideario de la acción católica, donde hay un párrafo que dice, Pedagogía activa. Bueno, esto es lo mejor que ha inventado, no sé de quién se la debería, si es de la acción católica o de otro, pero es lo mejor para que... Se lo voy a decir al Padre Juan, que lo va a empezar a usar a todo el que le pide algo en la parroquia. Pedagogía activa es que tú te pones a hacer la responsabilidad y aprendes en marcha. Porque si no, nunca lo vas a hacer. Porque nunca nos vemos preparados. Porque siempre tenemos miedo. Bueno, bautizados y enviados. El lema del mes misionero extraordinario. Fijaros en una cosa, esto es importante porque esto es el núcleo de nuestro apostolado, de nuestra misión. No es lo mismo estar bautizado que no estar bautizado. No es lo mismo. Os he dicho que no voy a desvelar nada del altar, pero recapacitaré, porque a veces nos comportamos como si diera igual que estuvieran o no bautizados, por ejemplo. O que crean o no crean. Eso más adelante lo voy a volver a decir. Mi profesora de sacramentos, el otro día nos dijo una cosa que a mí me pareció como muy bonita. O una imagen muy bonita. Dijo, no puede ser que Dios desde el cielo cuando se asoma reconozca a todos los hombres por igual. Esto suena fuerte, ¿eh? Pero dice, él ve quién está bautizado y quién no. Uno son criaturas de Dios y otro son hijos de Dios. Ojo. Por tanto, si somos bautizados, somos enviados. Estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo allí donde estemos. Allí donde el Señor nos ha puesto. Que es el primer anuncio que tenemos que hacer. No tenemos que buscarlo escondido. Decir, no, yo voy a esperar a ver si pasa por delante de mí un señor de metro ochenta que no tenga fe porque yo estoy llamado a evangelizar a los de metro ochenta. ¿Vale? Eso son excusas. Y además ya que van a ser baratas. En el bautismo hemos recibido la vida divina y gracias a eso somos profetas, es decir, anunciadores del misterio de Cristo por él enviados. Y yo creo que el problema es que esto no nos lo creemos. No nos lo creemos. Y al no creerlo, además, nos cuesta mucho poner los medios para creerlo porque sabemos, sabemos, en el fondo sabemos lo que significaría esto para nuestras vidas. Y esto nos incomoda. A mí me incomoda, ¿eh? Porque esto es exigente. Esto es muy exigente. Y llegamos al título, ¿no? Joven discípulo o misionero. Pero vamos a empezar por lo de discípulo. Discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Es un seguidor de Cristo. Y esto comienza, a mi pobre parecer, por hacer crecer en los fieles el convencimiento de que ser cristiano es una vocación. Ser cristiano es una vocación. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Si nos creemos esto, nos creemos que Dios nos ha dado la gracia para hacerlo. Porque Dios no nos pide nada para lo que antes no nos haya preparado. No recuerdo de quién es, mío no es. Eso ya lo sé, seguro. No recuerdo de quién. Creo que es la luz santo. Pero, bueno, yo, por si acaso, no me lo atribuyo. Y ocurre lo siguiente. Que somos muy de hacer compartimentos que no se toquen. Es decir, claro, yo es que en mi casa, muy grave, Dios, si mis hijos se han alejado, o, claro, es que yo me convertí, pero mis padres no creen. Entonces, cuando voy, claro, qué incómodo. O, bueno, yo es que en el trabajo, bueno, yo en el trabajo es que voy a trabajar. Yo soy un profesional. Entonces, yo me pongo a trabajar y estoy trabajando. Entonces, ahí no entra Dios. No puede entrar Dios. Bueno, entra en cómo hago yo las cosas. Pues intentando hacerlas bien. Esto crea en nosotros una división interna que es incongruente. Es incluso una incongruencia. Y para superar todo esto, llega el siguiente paso de lo que es un discípulo. ¿No? Para superar todos estos miedos. La relación personal con Cristo. Amistad con Él a través de la oración personal y comunitaria. De la vida sacramental y de la dirección espiritual. Lo de dirección espiritual... No voy a decir... No voy a dar las preguntas incómodas. Pero tenemos que tener todos los cristianos maduros dirección espiritual. O acompañamiento espiritual. O alguien que... Bueno, llamarlo X, si es que dirección nos suena muy de dirigir. Necesitamos alguien que nos acompañe en el camino de la fe. Alguien que nos guíe, que nos dé luz, que haya pasado por ahí antes. Y nos alumbre, aunque sea con una linterna. Porque el camino lo andamos nosotros. ¡Ojo! Yo mi primer director espiritual que tuve... Me recalcaba mucho. Yo no sé si es que lo hacía muy mal. Yo no me daba cuenta y me lo recalcaba por si acaso. Me decía siempre... Oye, cuando vayas al cielo y te vayan a juzgar... No vas a poder poner la excusa... ¡Ah! Me lo dijo mi director espiritual. Estoy a salvo. ¿Yo he hecho caso de este señor? No, no, no. Esto no es un director espiritual. Es el que te da luz, pero los pasos los das tú. El que te puede orientar. Yo veo esto en la oración. Pues él te puede dar luz. Él te puede decir, vale, pues si ves esto, prueba esto, 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 esto. A ver si eso es algo. Bueno, pues la relación personal con Cristo. Es la que nos va a hacer ir caminando a esa coherencia. A ese darnos cuenta de que por el bautismo somos apóstoles. Dice la primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos. Como evangelizadores que somos, que anunciamos. Lo que yo rezo, lo que yo creo, bueno, mira, del catecismo, el punto 666, me lo salto. Porque esto ya está desfasado. Esto es de otros tiempos. Esto seguro que la iglesia ha pasado mañana lo cambia. Yo escribo al Papa hoy y me lo cambia. Mira, esto ya, mira, es que esto del credo, esta parte, hombre, ¿quién se lo va a creer? Pues yo esto no hablo. Yo, bueno, ya, no. O sea, yo lo que transmito no es mi fe, que por cierto es muy pobre. La mía por lo menos. Es pobre. Estoy en camino. Estoy creciendo. Yo lo que tengo que transmitir es la vida de iglesia. La vida de comunión. La vida que Dios nos quiere transmitir. Eso es lo grande. Eso es lo apasionante. Eso es lo hermoso. ¿No? Lo mío es inclinación al pecado, como decía San Pablo, porque hago el mal que no quiero cuando... ¿No? Y yo soy incapaz. Con lo cual, si transmito lo mío, al final, lo que estoy transmitiendo es incoherencia y la gente lo ve. La gente no es tonta. ¿No? Digo mucho no, mucho. Y ahora otra cosa. No es lo mismo. No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Y esto va tanto para cada uno de vosotros, como para aquellos que el Señor nos pone delante. Si no estamos convencidos completamente de que no es lo mismo la vida con Jesús que sin Jesús, no vamos a hacer nada. Es más, porque nosotros hacemos poco. No dejamos que Dios haga a través de nosotros nada. No es lo mismo, no es lo mismo encontrarse con Jesús que no encontrarse con Jesús. Jesús transforma las vidas de aquellos con el que se encuentra. Y el verdadero misionero es el que no deja de ser discípulo nunca, el que sigue creciendo. Sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él y trabaja con él. Ese es el verdadero discípulo, el que siente al Maestro dentro de él. El que sabe que no es él el que está haciendo ningún cambio en nadie. Que no es la estrella que ilumina. Que no es el que ha encontrado lo que sea, el secreto mágico o yo qué sé. Es Dios el que lo hace a través nuestra. Es el Espíritu Santo el que evangeliza y convierte los corazones de los que nos rodea. Y nosotros lo más que podemos hacer es dejarnos hacer por él. Y como decía Madre Teresa, ser esos cables que dejan pasar la electricidad. Si una persona no está convencida, entusiasmada, segura y enamorada, no va a convencer a nadie. A nadie. Si esto pasa, o sea, tú vas a ver una película. Ves una película y te encanta y parece que te han pagado para que vendas la película. Te tienes que ir a ver, pero no ha sido todavía. Pero vete, hombre, que jara, que falta poco para que la que tengas la cartelera, vete. Venga, te acompaño, es que es buenísima. Mira, sale por el anécdota de tal, y mecanita de tal, y el otro de tal. Mira, este está leo también en la película de tal, nos vemos en cuanto. Y le cuentas todo. Y te saben las anécdotas del rodaje. De memoria. Y alguien te pregunta una cosa de fe y le dice, bueno, espera, te voy a consultar. Voy a consultar con el oracu. Porque claro, esto es muy difícil. Necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Y por último, para ser discípulo, vida de iglesia. Vida de iglesia. Los grupos parroquiales, los grupos religiosos, las diferentes carismas de la iglesia, no nos podemos convertir en grupos cerrados donde es el yo, mi me, conmigo. Donde yo estoy mi a gusto, estoy calentito, estoy con los que me caen bien. Hemos conseguido, chicos, hemos conseguido... ¡Qué comunidad tenemos! Ni una discusión, oye. Todos pensamos lo mismo. Mira, de este tema de fe no hablamos. Porque nadie lo entiende, mejor no hablamos. Ahora, ¿cómo nos mueve el Espíritu Santo cuando aletea? Nos encerramos en nosotros mismos. Si hago alguna referencia con la tienda, no es esto. Claro, no tiene vida. Si nos encerramos en nosotros mismos, no estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido. La vida de comunidad es para darla, para entregarla, para abrirla a los demás. Altos, guapos, feos, rubias, morenas, religiosas, religiosos, laicos, laicas, casados, solteros. Todos, todos. Esto es para todos. La vida de la Iglesia, dice, no se puede seguir a Cristo de modo aislado. Hay que tener una pertenencia real y afectiva a la comunidad eclesial. A la comunidad eclesial. La comunidad eclesial, la Iglesia, no es el edificio. La Iglesia somos cada uno de nosotros haciendo comunidad. Esa es la Iglesia. Esto es una comunidad. En una capilla de cemento recién hecha. Antes de esto, pues era bajo un árbol. Es igual de Iglesia que la Catedral de la Almudena. Es igual de Iglesia. Este es el Señor Obispo. Como Don Carlos en la Catedral. Igual, esto es Iglesia. Tanto, tanto, como la parroquia se ha dado corazón de Jesús. Igual. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Ni los cuatro paredes, ni el árbol más grande, ni... No, la comunidad cuando se reúne. Y esto se nos olvida. Creemos que somos francotiradores. Que yo me lo guiso, que yo me lo como, porque es más cómodo. Eso es verdad, es más cómodo. Sí. Pero es un poco triste. Dice el Papa. Y aquí el Papa está de acuerdo conmigo. Yo lo he leído y he dicho, mira, piensa como yo. ¿Qué vas a hacer? Luego esto lo cortas, Tomás. No, esto yo lo he vivido. Por eso digo que es a cómodo. No, es que esto yo lo he vivido. Vamos, mi mujer y yo lo hemos vivido. Dice. Como espectador, debo reconocer que en mis visitas a los misioneros, me asombro, me alegro y me conmueve la comunión que en sus países de misión será entre las diferentes congregaciones religiosas, los sacerdotes de cesanos, las realidades eclesiales. Esa comunión se da en la vida concreta de servicio y de disponibilidad que, desgraciadamente, me cuesta ver a veces en nuestro país. Yo esto lo he vivido en mis carnes, en tierra de misión, en Sierra Leona, en Perú, en Etiopía. Se palpa. No hay distinción. Viven como una iglesia unida. Muy fatal, ¿eh? Esto debe ser, este paño de aquí, cambiarlo, porque atrasa que luego... Misionero. Misionero. ¿Qué es un misionero? Pues es alguien que no es indiferente a la ausencia de Dios. Primera de Timoteo 2, 4. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. Todos. Os recuerdo que en castellano la O es inclusiva. Es todos y todas. Todos. Por eso el Señor nos ha enviado a nosotros para dar a conocer la buena noticia del amor de Dios. Lo que nosotros tenemos que llevar al que tenemos al lado es el amor de Dios. El amor de Dios. Y dice Cristo, en Lucas 4, 43. Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades. Pues para esto he sido enviado. Y nosotros el envío lo recibimos del mismo Cristo. Es decir, tenemos que hacer lo mismo que hizo Él. Él fue enviado a otros lugares a llevar el Evangelio. Esta casa es de misioneros agentes. Si aquí salen 25 misioneros agentes, genial. Bueno. Pero, no hace falta irse lejos. Esto lo habéis oído muchas veces. Es que no hace falta irse lejos. Esto se lo dicen... Casi todos los misioneros cuando vienen a verme dicen... ¿Y qué te ha dicho tu familia? Pues que no hace falta que me vaya a Madagascar a llevar el Evangelio. Que el vecino de abajo no cree. Esto es súper divertido. A mí también me lo dijeron cuando me lo decían con mi mujer. Bueno. Esto es una vocación. Como vocación estamos llamados a que Cristo sea conocido en todos los lugares donde no es conocido. En mi trabajo, en mi familia, en mis amigos, en los no menos amigos, en todos, en todos. ¿Por qué? Porque yo no soy indiferente a la ausencia de Dios. Y ojo, voy a decir una cosa importante. Cuando alguien lleva a Dios a algún sitio donde él piensa que Dios no está, se equivoca. Dios ya está, ¿eh? Dios ya está. Lo damos a conocer. Lo vamos a ayudar a que le conozcan. Pero Dios ya está. Los misioneros cuando llegan a un sitio donde nunca se ha hablado de Dios por primera vez, Dios estaba allí. Nos llevamos a Dios. Ya seríamos muy, 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 muy importantes. Nos duele que haya quienes viven como si no tuvieran fe o los que realmente no la tienen. Un cristiano no le es indiferente el hermano que no tiene fe. Porque si yo digo que mi tesoro es Jesús, si yo digo que yo no puedo vivir sin Jesús, o que soy especial yo, yo solo soy el que no puede vivir sin Jesús. El resto, pues regalan lo que quieran. Que no quieren a Jesús, pues no, da igual. Si ellos son felices, mirad, eh, si sonríen. En este sentido, quizás, tenemos que renovar la convicción de que el Evangelio es la respuesta a las heridas que el hombre lleva en sí con motivo del pecado original. Jesús es el único que puede sanar al hombre. Es el único que da respuesta a todos los problemas del hombre. Es el único que puede llenar nuestro corazón. Es el único que da sentido, fijaros, hasta el sinsentido. Hasta el sinsentido de la vida, Jesús lo alumbra y le da sentido. Y yo os pregunto, ¿quiénes somos nosotros para discernir quién es digno de que yo le anuncie el Evangelio y quién no? Bueno, pues Javi, como es calvo, no le anuncie el Evangelio. Porque los calvos me dan rebelús. Ahora, su mujer, Merche, ¿qué es mejor? Porque tiene que lo dar. Pues a ella sí, tú sin Jesús. Hacemos estas, o sea, que yo lo pongo de broma. No penséis que pienso eso de Javi, por lo cito. Pero hacemos esas cosas sin darnos cuenta. Es que este me queda un poquito mal. O un muchito. Es que, fíjate, es que cuando sonríe, ¿ves ese hueco en el diente? Es que es desagradable. Yo no puedo, no puedo. Vete tú. Y nos dice Jesús. Fuego he venido a traer a la tierra, y qué quiero, sino que arda. La Iglesia nació para evangelizar. Su naturaleza es estrictamente misionera. Llevar la verdad de Jesús a todos los hombres es su dicha y vocación. Y, en expresión tomada del Papa Francisco, no nos podemos dejar robar la ilusión por evangelizar. El Papa quiere, o yo creo que quiere, que todos los creyentes recuperemos la alegría que tenían nuestros mayores cuando sabía que había hombres y mujeres que lo dejaban todos por todo por llevar el Evangelio. O sea, es triste que le planteemos a alguien que recibe la vocación del Señor a cualquier cosa, que le planteemos, si no está equivocado... Mira, mi mujer siempre pone el mismo ejemplo, ya citará mi mujer. No he escrito ningún libro, pero la voy a citar. Siempre decía, al igual que a mí, o a sus hermanas, que tiene dos hermanas religiosas, o sea, a ella nadie le ha dicho, cuando dijo que se casaba conmigo, y mira que había motivos, nadie le dijo, y por qué con Manuel y no con Perico, mírale, tiene mejor sueldo, es más alto, es más guapo, más no sé qué, tiene tierras, tiene... o yo qué sé, o mirale, es que sonríe, mira que sonrida tiene Perico, pero no se ríe, es muy serio, un poco seco... O sea, nadie se metió con su vocación. Pero cuando alguien se mete a... Le llama el Señor a ser religioso, sacerdote, consagrado, a dejarlo todo por Cristo, de una manera radical, ahí sí, oye, re, 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 vete a evangelizar primero al pozo del tío Raimundo, yo qué sé. Hay pobres aquí también, porque te tienes que ir a la India. Es que el Señor no es que me mande a la India, es que el Señor me ha pedido que lo deje todo, por él. Esta es la diferencia. Esto es lo que el Papa ha querido hacer un hincapié con el mes misionero extraordinario, que la Iglesia renueve, renueve, ese sentirnos evangelizadores, ese sabernos evangelizadores. Es que si no somos evangelizadores, no somos otra cosa. Es que si no llevamos a Cristo, no servimos para nada, como bautizados, me refiero. Dijo el Papa, cuando promulgó el mes misionero extraordinario, cuando lo convocó, con estos sentimientos y acogiendo a la propuesta de la Congrelación para la Evangelización de los Pueblos, convoco un mes misionero extraordinario en octubre de 2019, con el fin de despertar aún más la conciencia misionera de la misio agentes y de retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral. Para la Iglesia, la misión agentes, la misio agentes, es el paradigma de toda misión evangelizadora. Los misioneros son los que nos pueden enseñar a evangelizar, porque son los que han llevado el Evangelio allí donde Cristo no era conocido, donde han hecho la inculturación de la fe, donde han construido las parroquias, las iglesias, las capillas, los sanatorios, donde han estado con el pobre, con el no pobre, con el necesitado, con el que no tiene, con el que tiene, el que tiene otra fe. Es el paradigma de la evangelización aquí. Y a veces no nos damos cuenta de la gran riqueza que tiene la Iglesia con tantos siglos de evangelización. Y por último, joven. Empezaba al revés. No sé si vos sabéis la cuenta. Joven, discípulo, misionero. Por último, joven. Porque esto es lo más breve. Dice, los jóvenes evangelizan a los jóvenes. Esto es así. Nuestro obispo en misión decía, y nos decía siempre, dos cosas. Decía, los indígenas, o sea, él sabía hablar, o sea, sabía, yo qué sé, bueno, al menos siete lenguas originarias del Perú, perfectamente, escritas, habladas, bailadas, y lo que hay que hiciera falta. Siete. Y catorce años con ellos, es decir, les conocía perfectamente. Te explicaba lo que significaba su lenguaje, por qué no les entendíamos, etcétera, etcétera. Bien, él decía, hasta que ellos no sean evangelizados por otros ellos, es decir, hasta que los indígenas asanincas no sean evangelizados por asanincas, no se convertirá el pueblo asaninca. No conocerán a Dios de verdad. Hasta que el pueblo no oye la palabra de Dios en su lengua originaria, no está escuchando a Dios, porque Dios nos habla al corazón. Y nuestro corazón entiende la lengua materna, o paterna, como queráis para ser así, esto que se llama mucho. Es importante. Por eso digo, los jóvenes se evangelizan a los jóvenes, pero como decía al principio, y si no hay jóvenes, ¿qué pasa? Pues os toca a ustedes vosotros. Y ya cuando haya, saber retirarse y decir, ya, ya he encontrado tres, pues a la patín. Es tu turno. Venga, adelante, mis valientes. Que sapas que estoy aquí detrás, que... o no, o... haga falta, quiero decir, ¿no? Testimonio. Esto, aunque no lo penséis, es del Perú, ¿eh? Este templo chino es del Perú. No es un templo, es una cosa así, no para ti. Yo lo he puesto así porque esto es un día totalmente negro, 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 y sale el arcoiris. Que, por cierto, en Perú, para muchos le da un muy mal rollo, porque dicen que si el arcoiris sale justo donde estás tú, es chunguísimo. O sea, es chunguísimo, que lo sepáis. Por lo menos en la selva. Hay que ser auténticos, compromiso y alegría. Esto es lo que le tenemos que pedir a nuestros jóvenes. Cuando ya hemos avanzado con ellos, les tenemos que decir que tienen que ser auténticos, tienen que ser genuinos, tienen que ser ellos. No pueden hacer copias baratas de otras cosas. O sea, los jóvenes tienen que ser jóvenes y hablar con un lenguaje joven y evangelizar con un lenguaje joven y comportarse como un joven. No nos vale que un joven aprendan la catequesis y den la catequesis como la persona mayor que lleva 65 años dando catequesis en la parroquia, que se la sabe todas, claro, evidentemente, se lleva 65 años, que te la sabes todas, y tiene que dar la catequesis. Pues no, es joven, que lo dé con lenguaje joven, con herramientas jóvenes, que además los niños lo van a entender mejor. Por ejemplo. Entonces, ellos tienen que ser auténticos, tienen que tener ese compromiso. Ayer nos decía, es una de las carencias de nuestros jóvenes, que les cuesta comprometerse, o son de compromiso inestable. O sea, mañana voy y no vive. Eso es inestable. Y alegría. Yo creo que a todo el mundo lo que se le caracteriza a una vida joven es personas alegres, que no quiere decir risa floja. O sea, jejejeje. No, o sea, alegre, alegre. Mostrar alegría. Alegría de haber conocido a Cristo, de llevar al Señor contigo. ¿No? No la cara de vinagre, como muchas veces nos ha dicho el Papa. El Papa les dice a los jóvenes, en la clausura de JMJ, Vayan sin miedo para servir. Vayan sin miedo para servir. Siguiendo esas tres palabras, experimentarán que quien evangeliza es evangelizado. Quien transmite la alegría de la fe, recibe más alegría. Y el apostolado es hablar explícitamente de Dios, de lo que vivimos, de lo que nos llena el corazón y la vida. Fijaros, esto yo lo he dicho muchas veces y lo he oído muchísimas otras. Bueno, a ver, yo es que evangelizo pero sin la palabra. Yo es que... Claro, es que... A ver, es verdad que te encuentras a un señor por la calle y le dices ¿Crees de Dios? No, bueno, pues te voy a ver, te voy a contar. Pues no. Vale. Pero claro, si nunca intimamos con la gente que nos rodea, pues nunca le vamos a hablar de Dios. Pero llegará un momento en que hayamos intimado y le pueda hablar de Dios. Es más, yo no puedo llamarme amigo de alguien si no conoce mi intimidad, mi relación con Dios es... O sea, es mi núcleo. Es lo que me sostiene. Es lo que me mantiene alegre, vivo, radiante. yo he encontrado esa perna. O debería haberla encontrado. Si no, no sé qué hago aquí. ¿No? Entonces, hay que hablar explícitamente de Dios. Bien, busquemos el momento, veamos cuá... Es... Bien, perfecto, que sí. Pero, no nos puede servir de excusa en buscar el momento para no encontrarlo nunca. O sea, si nunca hemos encontrado el momento de hablar de Dios, algo no está bien. Al menos planteémonos esto. A ver, os digo, a veces he salido por la calle y vais a ir en el metro ahora hablando... O sea, que es verdad, es cierto que hay que buscar el momento. Pero claro, uno tiene que en la oración ver que no llega el momento porque no llega Señor. Porque no encuentro nunca el momento de hablar con Furanito que ya son muchos años de amistad y nunca le he hablado que me avisa o que voy a un grupo de matrimonios y me da la vida o que voy a... ¿Algo falla? Todo esto nos dice una a mí mismo, ¿eh? Y llevar el Evangelio no es proselitismo. La fe se contagia, se transmite por atracción. Yo todavía resuena en mi cabeza cuando vino el Papa Juan Pablo II y yo era joven en Cuatro Vientos, pero no era una JMJ, fue a una visita que hizo Juan Pablo II a España. 2003, ¿ves Irene? Pues se acuerdan porque es... tiene mejor nombre que yo. En 2003, que ya ha llovido un poquito, es decir, mira que llovió un poco. Pues el Papa Juan Pablo II allí sentado, cuando ya estaba muy mayor y muy tocado pero todavía tenía una voz tremenda, le dijo a los jóvenes la fe se propone, no se impone. La fe se... pero se propone. Pero se propone. Si alguien te dice oye, mira, tío, déjale hablarme de Dios o déjale invitarme a ejercicios espirituales o a retiros que no voy a ir, bueno, pues date por enterado, vale, pues ya está, pues... pues chico, rezaré por ti. Pues no reces, bueno, como no me puedes obligar a no rezar, pues ya si hay reza, pues ya está. En mi libertad no te vas a meter, o sea, eso está clarísimo, yo seguiré rezando porque te conviertas. Y ya está. Transmitir la fe esto es importante también. Transmitir la fe no es encontrar seguidores para un club. Qué guay, ya somos diez y más. Vamos a hacernos el carne. Y tampoco es dar información. Transmitir la fe es transmitir la vida, es transmitir a Dios, es transmitir lo que yo vivo. Porque además cuando transmitimos lo que vivimos no nos pueden... no puede haber negociación. O sea, no estás transmitiendo doctrina. No, mira, si es que con respecto a la moral sexual de la Iglesia yo bien... No, a ver, pero tú no crees que la Iglesia debería en este aspecto dejar que... No, yo no negocio. Yo no soy un negociador. Yo estoy hablando de que mi encuentro personal con Cristo ha hecho que cambie mi vida de tal manera y ha movido mi corazón de tal manera que es lo que yo te estoy diciendo. Eso no es negociable porque es mi vida. No es negociable. No hay negociación. No hay negociación. Y, por último, me quedan 19 segundos. No tener miedo a mostrar nuestras limitaciones y miserias. Esto es importante porque, claro, si vamos transmitiendo lo que decía yo antes de mi fe, mi creencia, mi yo, mi yo, pues claro, la gente te va a dar muchas collejas porque no sé si lo sabéis pero no hacemos todo bien, ¿eh? Yo me equivoco bastante y meto la pata importantemente. No sé vosotros. Bueno, Hermana Prado no, pero por eso está aquí. Es que todavía no voy a mencionar a Hermana Prado y ya me estaba invitando a los oídos y digo, hay que mencionar a Hermana Prado que se va a aguantar y se va a ir. Entonces, claro, si yo transmito, pues claro, yo soy puntual, me voy a decir que me he pegado a vos, yo soy puntual o yo llego tarde o es lo mismo, por cierto, para que se des cuenta que sean sinónimos, claro, te van a decir, tío, pues si tú, bueno, fíjate, si tú eres un desastre, ¿qué voy a aprender yo de ti? Pues claro, si eres un desastre, claro que soy un desastre, pero es que lo que yo te estoy diciendo es que el amor de Dios es lo que cambia nuestras vidas y esto es un camino y yo estoy en ello, yo estoy en mi camino y tú tendrás el tuyo, a lo mejor tú cambias más rápido, machote, venga, anda, tira. Pero claro, si no transmitimos la fe en Dios y transmito mi fe, pues carajo, te van a caer, te van a caer coñezas, sí, sí. Y por último, esto es como un resumen de las cuatro ponencias, que es lo que está en esa caja que puse sobre la mesa y es porque es una actitud, esto yo lo aprendí hace bastante, o sea, el otro día me acordé, no sé por qué y por eso lo he montado hoy, es una actitud que tenemos, yo la tengo, yo la tengo y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, ahí está el gran secreto, fijaros lo que os he traído, ¿eh? Que pensabais que luego no le había pasado, bueno, me falta paloma, eso ya es el broche, ahí está el secreto, ¿lo queréis ver o no? Si no lo queréis, me lo llevo. A ver, me ha dado permiso, este es el secreto, en serio, ¿no lo veáis? Esto es serio, este es el secreto, fijaros, nuestra mente está así, 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 esto lo aportas también, porque es un poco humillante, así, ¿qué me refiero? Según crecemos y vamos formándonos y vamos viviendo vida, vamos haciendo una montañita de saber y vamos haciendo aquí nuestra pirámide y el hueco por el que entran cosas nuevas se va cerrando, porque yo ya sé, porque yo me he formado, yo he hecho todos los cursos de evangelización de la nación, de la parroquia y de todo lo que haga falta y yo he ido a un congreso misionero y yo estoy en San Damaso formándome en misionología y yo, fíjate, yo en hace patrón hice cuatro cursos de formación de verano y entonces, claro, yo ya sé, entonces cuando viene una idea nueva pues muchas veces rebota sin darnos cuenta, inconscientemente, rebota en esta pared. ¿El secreto cuál es? Darle la vuelta le pudo, tan fácil como es ese, ¿ves? El secreto era fácil. Ponerlo así, que entre todo. O sea, de esta semana, de estas charlas, dejar que entre todo y luego pues ir pensando, ir meditando, ir rezando, ir viendo qué es aquello que aporta en mi vida, qué es aquello que puedo cambiar, qué es aquello que debo mejorar, ¿no? Así es como descubrimos si hay algo que me está encorsetando en mi vida de fe. Es que normalmente somos así, sin darnos cuenta, insisto, sin darnos cuenta. Porque, porque es la, incluso a veces es la propia formación. Claro, yo me he leído cuatro encíclicas, seis documentos del Papa, la abuela me la ha estudiado y he hecho un... y ya estoy así, porque, claro, según Juan Pablo en el cartel... Y nos quedamos así. Si yo le digo que esto lo tiréis, porque esto es importante, sino que lo pongamos así. Que todo lo que hemos recibido esta semana y lo que vamos recibiendo en nuestra vida, sirva. Sirva para nuestra vida. Bueno, pues... Ya está, esta ha sido la charla. En fin. Joven, puro y señor. Os presento el testimonio de hoy que se lo hemos pedido a Paloma García Hogara, que es de Campos Misioneros de Trabajo, las personas que prepararon la oración el primer día y a petición suya no podría coincidir la oración con el testimonio. No sabemos por qué. No, ha estudiado un ministerio de educación primaria, ha acabado en junio del año pasado y no se ha acabado. Y tras encontrar la sensación de vacío donde hay tanto que escoger y caminos difíciles para orientarnos a la oración, pues al margen de Bacadamico ha compartido experiencia de misión durante cinco veranos con el grupo Campos Misioneros de Trabajo de Mazada Onda, sirviendo junto a las hermanas Misioneras de la Caridad en Lisboa, Barcelona y Tánchez y compartiendo con ellas su carisma. Y este verano pasado pues también. Así que la invitamos. ¿Se tal o de qué? Está ahí, lo dejamos. Pues lo dejamos. No, no me la dais. Tranquilo. Gracias. Como dice Manuel, me llamo Palma y esto es un poco raro para mí porque no estoy acostumbrada a hablar tanto tiempo de mí misma. Pero bueno, no es la primera vez que lo hago en un año tuve la oportunidad también de estar aquí pero es verdad que el tiempo fue mucho más reducido entonces para mí esta sigue siendo la primera vez que hablo y hoy pueden pasar dos cosas. La primera que lo poco que he podido preparar para hoy salga desordenado y sin ningún orden lógico y por otro lado que las cosas que he podido pensar para hoy pues muchas se queden en el tintero porque no me salgan o se me olviden. Entonces con esto empiezo diciendo que también durante estos cuatro días de formación hemos tenido formación y luego personas que han completado esa formación con su testimonio hablando de algún santo y cómo ese santo llegaba a los jóvenes y yo ni soy santa ni vengo a hablar de un santo que ha acercado la misión a los jóvenes entonces vengo a hablar de mí y de lo que ha podido ser mi recorrido de vida y de relación con Jesús y con Dios estos años. ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo he crecido y he nacido en una familia católica que desde el principio pues se me ha transmitido la fe como un plan importante de encuentro con uno mismo hacia Dios y con uno mismo hacia los demás entonces esos han sido los dos días en los que mis padres pues han incidido mucho en nuestra educación desde pequeños de cómo Dios te ayuda a hacer cartel y cómo Dios te ayuda a hacer cartel a los demás yo he crecido en una familia en la que no era solo en mi club un núcleo familiar pequeñito sino que también pues con mis abuelos mis primos mis tíos todos compartíamos lo mismo y eso ha sido una gozada al mismo tiempo yo he estudiado en un colegio público en un instituto público entonces también he tenido la oportunidad de vivir lo que es ser cristiano y decidir ir a clase de religión o no decidirlo en un ambiente en el que no todo el mundo o sea no es lo común no o sea yo he vivido como mi normal toda mi vida cristiana católica en mi familia pero luego de cara a fuera pues sí que ha sido un poco más costoso o sí que te crea pues no una vida no una barrera simplemente es otro modo así crecí yo toda mi vida y muy bien porque pues al final compartes tu fe pues con tu familia con tus amigos y crea un núcleo pues en la vida de la parroquia te comprometes con un grupo te comprometes con otro y al final vas creciendo y yo siempre he sentido este plano y esto yo lo sabía todo muy tarde y en ese momento no lo sabía pero como que tu relación con Dios al final no la sostienes tú solo sino que está sostenida y se sostiene por un montón de hilos y esos hilos pues son tus familiares son tus amigos y son las personas con las que compartes la fe o sea al final tú no estás solo en esa relación sino que son muchas las personas que están tirando del hilo y hacen que ese hilo se mantenga tenso llegó un momento de mi vida en el que yo decidí confirmarme y ahí fue cuando yo me di cuenta de que eso ya eran valores mayores ahora que ésemos mayores creo que la confirmación está un poco sobrevalorada pero en ese momento en ese momento yo no lo sentí así y sentí como de verdad esos hilos que habían estado sosteniendo mi fe durante toda mi infancia que habían sido pues mis padres mis hermanos mis amigos y demás pues esos se descensaban y al final solo quedaba uno y es el hilo que te une a ti con Dios y ya esa relación depende enteramente de ti y eres tú el que tienes pues ya no te despiertan para ir a misa ya no te llevan a catequesis ya no ya no quedas en la parroquia entonces todo eso se va desvigando y al final queda tú con Dios y si eso se quiere mantener pues al final recaía sobre mí enteramente entonces en ese momento pues yo seguía haciendo cosas por cotidianidad porque no conocía otro estilo de vida pero también te planteas y empiezas a ver que igual pues hay otras opciones que esa parte que es la más cómoda porque esa que conoces igual no es la correcta o igual simplemente quieres conocer otras cosas y con todo esto pues ya me empecé a desvigar un poco de mi parroquia de la iglesia y demás y me fui coincidió no fue a raíz de esto pero coincidió que se ven pues yo me fui con una beca que daba la comunidad de Madrid me fui a Marruecos con un viaje y ahí en ese viaje que conocí tuve mi primera experiencia o sea mi primer acercamiento a la misión conocimos muchos proyectos misioneros pero a mí el que más me llamaba la atención fue el de las semanas misioneras de la caridad que es uno o sea tienen una casa allí en Tángel y el viaje multitudinario porque estamos un montón pues pasaba por ahí y y ahí conocí yo el grupo de campos misioneros de trabajo que se llama que se conoce más por sus siglas que es CMT y que pertenece o está vinculado a la barquia Santa María de la Oja a la vuelta yo me puse en contacto con ellos y empecé a ir pues a las reuniones y luego a viaje de verano y montar sus productos medidas de autofinanciación y demás y entonces te empiezas a comprometer y en ese momento yo me di cuenta otra vez me di cuenta más tarde en ese momento de cómo Dios en el momento en el que yo no tenía ningún vínculo fuerte para mantener una relación pues me ponía CMT en el camino y viví la misión con ellos me encantó porque el primer acercamiento que tenemos a la misión pues siempre nos gusta pero claro luego de eso también hay que mantenerlo y al final pues no deja de ser relación con Dios entonces bueno en este punto es que igual me disperso un poco para mí siempre una manera que es muy fácil de expresar mi relación con Dios es comparar a Dios con la lluvia porque creo que a nadie le puedes pedir que te explique la lluvia o que te transmita lo que es sentirse mojado o empapado por la lluvia si nunca se ha mojado y si nunca ha salido a correr bajo la lluvia o le ha pillado la lluvia en mitad de la calle entonces creo que Dios es lo mismo tú no puedes pedir a nadie que hable de Dios si no ha habido un encuentro con Dios primero o si ese encuentro no lo ha vivido no ha tenido la oportunidad de experimentarlo y creo que Dios consiste un poco en eso al final nos da muchas opciones de encuentro y tú eres el que decides si en quieres encontrarte o no y entonces si tú decides que no pues seguir poniéndote cosas en el camino para que en algún momento quieras encontrarte con él y así lo viví yo en estos primeros años de experiencia de mi siempre porque al final pues Dios te da un montón de oportunidades y yo elegía si quería o no encontrarte con él esto ha ido desarrollándose bastante hasta actualmente bueno hace unos años entonces bueno hace unos años así hace dos o tres años en el que yo me di cuenta de que la experiencia de misión durante el verano está muy bien pero luego hace falta algo más y entonces está muy bien que durante 15 días te vayas de misión y durante el año pues también hagas algunas cosas relacionadas con la misión pero yo llevo un momento en el que estuve muy a gusto en este grupo y creo que confundí la vocación a la misión con estar en ese grupo que la vocación a la misión o sea creo que al final pues la vocación es el servicio y tú tienes muchos instrumentos para cubrir esa saciar esa sed o esa esa necesidad de servir pero al final el estar en un grupo es simplemente la herramienta que te acerca a esa a esa vocación pero la vocación en sí no era para mí o no es para mí el grupo en sí sino que al final la vocación última es servir y cada uno en cuanto a las herramientas entonces a raíz de de este pues volver a los destinos y demás cursé el año pasado el curso de misionología de Santa Maso que a mí me ha ayudado mucho principalmente a discernir esto a saber verdaderamente que que es una vocación y que no es su vocación y también sobre todo a ver que a darme cuenta de que aquí en Madrid también se necesitan pilares que sostengan la misión de verano o sea que está muy bien irse pero que al final la vida en sí como ha dicho Manuel Belantes es misión entonces vivir según una misión no es solo irse sino tener también aquí las claves para vivir la misión aquí en Madrid antes he hecho referencia a lo que es encontrarse con Dios y yo me he encontrado con Dios en varios momentos y creo que principalmente es cuando tú estás en los destinos o cuando tienes un encuentro personal con alguien donde ves a esa persona que en esa persona está Dios o sea yo el año pasado tuve la oportunidad por horario de pues como decía Manuel yo acabé la carrera y me vi pues con muchas cosas que hacer o ninguna porque al final hay tantos que yo no elegí ninguna entonces tuve la oportunidad por horario de compartir más tiempo con los misioneros de esta caridad también aquí en Madrid y ahí es cuando descubrí verdaderamente el sentido de la palabra bendición que nos lo dicen mucho es una bendición es una bendición pues ahí verdaderamente sentí que es una bendición poder pasar tiempo con los misioneros en lo que para mí es el día a día porque ahí hay pues misioneras de la India de un montón de sitios que para ellas están saliendo de su zona de lo que es su zona natal y se están yendo a otro lugar pero están en lo que es mi zona natal y están haciendo misión aquí y para mí compartir la misión tan cerca de casa fue cuando yo entendí verdaderamente lo que era una bendición o sea tener la oportunidad de servir aquí en Madrid también y otra parte en la que yo he encontrado a Jesús o a Cristo es el sentido de encontrar el lugar donde quiero que Dios me encuentre a ver cómo te explico darte cuenta de que Jesús siempre te está esperando y entonces yo he vuelto a los destinos más tarde o he repetido o demás y al final llegar allí y saber que no esas personas te están esperando sino que es el propio Dios quien te ha puesto ahí porque te estaba esperando en este lugar pues al final entiendes muchas cosas y entiendes que al final la misión es no elegir y esto es alguna cosa que a mí me gusta mucho el grupo con el que he compartido la misión que tú no eliges a dónde te vas sino que dejas tu confianza en los coordinadores del proyecto y los coordinadores pues llevando a la mujer que pueden en el plan de Dios son ellos los que deciden entonces todo eso extrapolado a la vida saber que tú no vas a los destinos o sea cuando yo he vuelto a otros destinos me he dado cuenta de igual yo no tenía ninguna gana de venir o igual yo prefería estar en otro lugar pero es dejar las preferencias de uno mismo para llegar allí donde Dios te quiere y eso yo personalmente nunca lo he visto en el momento y lo he visto desde lo pasado este año por ejemplo tenía la oportunidad de estar en un campo de refugiados en Zurich y a mí me ha encantado porque quién iba a decir que Dios me quería en ahí o sea yo lo he visto mucho más tarde pero él darte cuenta de decir pues sí no te quería ni en lo más profundo de África ni en la otra punta de Sudamérica sino que te quería en Zurich en un campo de refugiados súper pequeñito pues quién sabe o sea que eso nunca se sabe y tú no lo dañas y y luego por último la mirada para mí mirar a las personas es muy importante desde hace unos años y el hecho de encontrar la mirada de Dios en ciertos lugares o en ciertas personas también hace que Dios se encuentre con tu mirada entonces para mí el hecho de haber encontrado lugares y personas en las que siento que a través de ellas Dios me mira pues también es algo que que me ha acercado la misión y que que me ha gustado la experiencia al final creo que a lo largo de todos estos años si yo he ganado algo que he ganado un montón de cosas creo que es la capacidad de o sea el ser sentimental o sea muchas veces nos da tiempo o sea nos da miedo mostrarnos lo que decía Manuel es que voy a completar mucho suyo el hecho de mostrarte cómo eres y mostrar los sentimientos que tienes a mí personalmente me cuesta un montón pero creo que a lo largo de todos estos años uno sí que aprende o sea cuando dejas que te toque en el corazón sí que haces que seas sentimental que no es otra cosa que sentir la capacidad o sea tener la capacidad de sentir entonces una persona sentimental tiene la capacidad de sentir yo ahora después de muchos años y mucho recorrido todavía porque yo personalmente veo muy lenta en esto pues sí que siento mi capacidad de sentir y de creer sí y poco más bueno ah sí como están es que antes venía pensando en el metro y he dicho al final lo que o sea cuando uno encuentra su sitio cuando uno encuentra para qué ha sido creado cuando uno encuentra el fin último de su existencia que nunca lo encontramos por completo siempre hay que estar buscándolo pero cuando uno lo encuentra yo he sentido que el corazón se dilata y entonces empieza tu capacidad de amar aumenta entonces ya está muy bien aplausos me ha parecido genial escucharte escucharte escuchar tu testimonio realmente te lo agradezco perdón Manu te quería hacer una pregunta en relación a lo que dijiste que cuando no estás en misión bueno la misión se vive aquí o sea en realidad comparto tu idea pero me cuesta mucho aterrizar entonces quería saber cómo es que tú aterrizar en tu día a día o sea no todo o sea no es que sea plan todos los días pero cómo lo llevas igual suena un golpe infantil pero para mí el hecho cuando yo estoy en los destinos ver por ejemplo que cuando a una hermana a una sister de muy senada calidad pues va cargada con bolsas y luego hacerte pensar que cuando tu abuela va cargada no le quitas las bolsas eso son todo pequeños detalles yo lo llevo así a mi día a día que al final siempre es mi padre que está pegando los platos pues igual hay un día en el que porque no lo hago yo siempre o porque no me sale con tanta facilidad eso por un lado y luego por otro lado yo tengo la suerte de seguir comprometida con el proyecto con el que empecé que es CMT y también como que me ayuda mucho a tener pues todas las semanas algo en lo que centrar y decir vale detrás de todo esto del fin último es Dios pues al final pues te trabajas por ello más o menos ¿más preguntas? Sí, para Omar en el equipo de Viejas en el campo de la misión de trabajo ¿qué es la que hay bueno yo creo que la vocación de la misión a gente o sea no solo ir 15 días como dices tú un mes a lo mejor ir más tiempo o gente que haya descubierto la vocación misionera sobre todo no sé si haya un caso de algún joven que haya visto o que tú eres que eres muy joven de un año pero no sé si ha habido alguien ya porque conozco a uno de vuestros compañeros ya más adultos ¿no? que son los coordinadores que se hayan planteado la vocación de la misión a gente y hayan salido por un tiempo más largo que yo conozca personalmente no pero sí que sé que hay personas que han pasado por el grupo y que luego han estado seis meses en Calcuta o en destinos diferentes yo personalmente no las conozco si me cruzan un poco los destinos y las fechas pero sí que sé que hay personas que después de estar en este grupo pues se estuvieron estuvieron yendo durante más estancia y más tiempo por su cuenta ya a otros destinos Bueno, darte las gracias que me ha encantado y yo también soy joven como tú la misión digo que la misión es muy bonita y nos ha llamado yo creo que también a las dos y una pregunta hablando del grupo CMT también creció Manuel antes que a veces a veces los jóvenes nos cuesta comprometernos y a veces pues un día decimos que sí y a veces que no ¿a ti qué te engancha o del grupo CMT o sea, qué te llama para seguir yendo y para seguir comprometida con el grupo? A mí en un primer momento lo que más me tiró fue la gente porque al final es lo que nos llama a todos cuando estás a vuestro en un sitio pues te dan ganas de estar luego con el tiempo pues vas viendo que esa gente con la que tú empezaste pues deja de estar porque tienen otras preocupaciones o tienen otros proyectos en mente y ahí lo que lo que te permite o sea, lo que a mí me hizo personalmente quedarme fue el lugar donde yo he encontrado a Cristo y es donde me he querido quedar en el momento en el que yo sienta que Dios me llama en otro lugar pues no estará mal me iré a otro lugar y seguiré por ahí ¿cómo manejas de repente alguna conversación de estas inconosas con la o sea, picantes con la iglesia ¿no? es decir, algún tema no sé, algún almuerzo una comida en el trabajo o una comida con los amigos en la universidad y que alguien no sé salió una noticia y pum oye sí y hablan de esto y tal y obviamente todos saben que eres católica y ¿cómo lo? perdón yo hago preguntas incómodas que yo recuerdo o sea, igual me ha pasado más veces pero que yo recuerdo así cuando tú dices un poco más problemáticos yo recuerdo dos y una fue en la universidad y a mí lo primero que me salió fue preguntarle esa amiga mía preguntarle si ella lo conocía de primera mano o no porque creo que muchas veces por lo menos en el apito en el que yo me he movido tendemos mucho a hablar pero al final no lo conoces entonces le pregunté simplemente si ella había tenido contacto o simplemente lo estaba diciendo porque lo había oído o lo había leído y luego pues ya a lo de que no y luego a raíz de un trabajo en la universidad pues tuvimos que hacer un trabajo en una parroquia y fue la oportunidad de luego ha seguido su camino pero no sé las únicas veces que recuerdo me acuerdo de preguntar ¿lo conoces o no? porque creo que es diferente cuando una persona lo conoce y tiene argumentos y lo ha vivido de primera mano pues al final igual algo de razón tiene pero si no lo conoces pues igual hay que pensar por ahí también lo podéis preguntar a Maldonado ¿Alguna pregunta más para Paroma? venga yo ahí está sí, sí yo tengo otra para Paroma yo voy a hacer que le preguntes a ¿cómo se te va a llamar? bueno sí pero no es perdón perdón te digo con los nombres yo también que le preguntes a él que te dé un consejo para seguir evangelizando y al revés que os hagáis la pregunta entre vosotros porque eso es un curso de evangelización es verdad que se habla mucho de testimonios pero luego salimos a la calle y es verdad que yo por lo menos me encuentro con ciertas cosas pero es verdad que a veces el manejar las cuestas si no tienes cuenta delante pero que entre vosotros hagáis la pregunta porque a lo mejor también hay gente aquí que se la está preguntando de cómo abordo yo el tema con los jóvenes o cómo doy yo de mí para poder abordar ese tema porque es verdad que los jóvenes somos un poco testarudos es verdad a veces tenemos nuestras idas de cabeza pues eso, llegamos tarde si llegamos somos un desastre somos jóvenes pero en realidad a veces pues eso cuesta un poco un consejo entre vosotros que os daría a veces voy a crear un poco de conversación entre él no, 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 no es más o menos es que me mozó and consoles es que no sé qué師 no, no, no pues tiene mentira, así que lo puedo mentir. O sea, tienes alguien ahí más mayor que tú, y es verdad que con gente más mayor, o sea, me han dicho muchas veces ojalá alguien hubiera dado este consejo, ojalá alguien hubiera dicho esto así... O qué puedo hacer cuando se me caiga la baba... ¡Hala, hala! No sé, a mí, no sé. ¿Para qué es ya que no? Sí, sí, más o menos. Creo que el mejor consejo es que sigamos restando todos, no solo a Manuel, sino todos por estar hoy. Te lo calmo. Pues, yo varias cosas. Lo primero, que la gente sepa que tienes fe. O sea, eso a mí me ha servido de mucho. O sea, que la gente sepa que eres creyente, que tienes fe, y luego, no tener temor a algún momento dado decir, eso que dices a mí me ofende. Yo estas dos cosas son las que más me han ayudado a la hora de evangelizar. O sea, porque a veces hay gente que no sabe que tienes fe. Pues lo que decía antes del trabajo, te van a trabajar y, oye, yo no digo que no la tengo. Pero, bueno, lo digo. Y tiras, 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 tiras. Y aguantas y aguantas, porque dice, oye, cosas, no van, no, tú oyes al lado tuyo, no te lo están diciendo a ti, pero no, te lo hagas, tú mueres los cazos y ya está. Que la gente sepa que tienes fe, y la segunda, que llegado el caso, tú le digas, oye, yo no voy a entrar en la discusión contigo, pero que sepas que eso que dices a mí, a mí, o sea, a mí, tu compañero de trabajo, tu hijo, tu hermano, tu primo, a mí me ofende. O sea, me estás haciendo daño. Porque, primero porque es verdad, porque a mí me duele cuando alguien dice, el papá es un X, o también que me cae, el X, ¿no? A mí me duele, a mí me duele. Lo que he dicho antes, el dolor de tal, eso hay que sentirlo, o sea, el dolor de que alguien no conozca a Jesús, el dolor, eso hay que sentirlo. Entonces, a mí me duele cuando, entonces, lo que pasa es que, claro, uno se muestra vulnerable. Esto nos cuesta mucho, es mejor ir de superman y superhéroe, y con la coraza, pero así no podemos evangelizar. Entonces, evangelizar no se expone, evangelizar nos quita la coraza. Por eso es muy importante lo que decía primero, que la gente sepa que tienes fe, y que para ti es muy importante para tu vida. A mí eso es lo que más me ha ayudado, porque además la gente cambia, la gente cambia, y yo tengo gente que delante de mí ha dejado de ofender, detrás seguirá. Bueno, no lo sé, como es detrás no lo sé, pero digo que es posible, pues es posible, pero por lo menos delante de mí han tenido la deferencia de no ir al baño, en lo sagrado, etcétera, 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 ¿no? Que eso es gratuito hasta ofensas menos gratuitas, ¿no? Digo gratuito, o sea, nunca es nada gratuito, pero digo gratuito porque como en el lenguaje español el taco es tan orden del día, pues es gratuito, quiero decir, ya ni se piensa lo que se dice, pero aún así decirles, oye, eso que dices, aunque no lo estés pensando, que no lo estés sintiendo, que no sabes bien lo que significa, a mí, me ofende. A mí de verdad eso me ha ayudado al trabajar conversaciones, y claro, te estás quitando el chaleco, yo ahora no me lo quito porque de ahí. Yo eso es lo que a mí me ha funcionado. Y luego lo que decía antes, o sea, cuando uno está hablando de lo que le llena el corazón y de lo que a él le ha hecho vivir, eso no tiene nada que ver ni con la pederastia, que es lo que normalmente nos van a preguntar, ni con la pederastia, ni con los dineros del Vaticano, que yo no conozco las finanzas del Vaticano, el Papa a mí no me manda nunca los informes del dinero, ni se los he pedido, ni los quiero conocer. O sea, todo eso a la gente le digo, chicos, pues a lo mejor tienes razón, no lo sé, pero lo que yo te estoy hablando es otra cosa, yo no estoy hablando de mi vida. ¿Tú crees que yo soy un pederasta? ¿O tú crees que yo soy no sé qué? Pues yo vivo en fe, y eso es lo que hay de verdad. Lo que pasa es que te expones, te expones. ¿Algún consejo? ¿Alguna pregunta más? Me está cayendo un poco más, Rússimo. ¿No hay más preguntas? ¿A la una? ¿La pongo a dar diplomas? Es lo que la gente quiere, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias, Paloma, de verdad. Gracias.